Hola que tal amigos son las 12 Son las 12 y el corillo bien agarre nos vamos Bueno vamos ahora en camino por aquí por manga Viendo el panorama en vivo y en directo vamos voy con mi chofer Voy con mi hija Bye ya estas despidiendo No despidas todavia Vamos a cantar un ratico tu que te parece Kichani cantamos un ratico Díselo ahí La historia que le voy a contar es producto de la imaginación Cualquier parecido es pura coincidencia Y vi una princesa que lloraba Noté que su rondo le plegaba Y la pena que la estaba matando Échale pa' allá Kichani échale pa' allá Échale pa' allá Kichani échale pa' allá La guitarra Cantando a las mujeres Y le pregunté por qué lloraba Ella me decía él me las paga Que a la nariz Que a la nariz más que es derramado Concierto en el carro Derramado Derramado Que de miel no se burlaría Esa princesa me decía Mientras que se estaba casando Que con ella no jugaría Ni con otra se casaría Aunque tenga que asesinarlo Y es que con las mujeres no se juega No se juega Porque tenemos que vender Esa que me revolve y la pulte Jugo conmigo y le disparé Ahí mismo me quité la vida Y que el hombre tiene que ser hombre Y no burlarse de la mujer Que lo ha matado toda la vida Y guitarra Guitarra La guitarra se partió Porque las mujeres Las tenemos que cuidar Guitarrita Ustedes dicen si no cantamos A ver Champetubo 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 ¿Cómo dice? Cantando a las mujeres Esa que me revolve y la pulte Y jugó conmigo y le disparé Ahí mismo me quité la vida Y que no me tiene que ser hombre Y no burlarse de la mujer Que hay viernes de peluque Hay que Viene 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 Ay Yo soy la viuda Que sale en la noche Buscando, buscando Un amor que me quiera Fena Ay Yo soy la viuda Que sale en la noche Buscando, buscando Un amor que me quiera Ay Contarle mis penas Ay Contarle mis penas La viuda lloraba Yo soy la viuda Yo soy la viuda Yo soy la viuda Que sale en la noche Que sale Y buscando, buscando, buscando Un amor que me quiera Ay Y la viuda Y la viuda lloraba Y yo la consolaba Y ella me abrazaba Arrasteaba Y que En la casa tenemos que vender Coris Coris Y 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 Había una mujer que sus ojos eran de fuego Y que sus lágrimas eran gotas de hielo Y me dijo que las flores eran machitas de tristeza Cuando las heridas sangran en la conciencia Y me dijo que las flores eran machitas de tristeza Cuando las heridas sangran en la conciencia Ay, ay, ay Ay, 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 ay Oh, oh Y primero me dijo que me han obligado a ganarme por conveniencia Su padre y su madre querían vivir solo Pero vi al mundo un mundo triste En Cali no se vaya a quedar Yo nací de mala Como mané Ay, ay, ay Dice Y busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Y me decía la dama sin pena Y con el corazón tan bajo Y busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Y a mi manera Como mané Como, como mamá Y primero me dijo que me han obligado a ganarme por conveniencia Su padre y su madre querían vivir solo Ay, ay, ay Pero vi al mundo un mundo triste Y que al infierno se vaya a quedar Yo nací de mala Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Y me decía la dama sin pena Fue el corazón tan bajo Busco a alguien Busco a alguien Busco a alguien Viene, 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 viene Y me dijo la dama que yo la buscara Y que mi sueño me la consolara Mientras tus ojos lloraban Que pueda borrar la tristeta de su alma Solo con ir a buscarla Solo con ir a buscarla Viene, 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 viene Con boh, mané Con boh Y con boh, mamá A mí tiene la pano Mano de su ser y mano Duera, mamá Ay, de debe, na ganu, ganu De su ser y daru De la mamá De la mamá De la mamá De la mamá Ay, 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 mamá Ay, mamá Ay, mamá Y me dijo la dama que yo la buscara Y que mi sueño me la consolara Ay, mientras tus ojos lloraban Que pueda borrar la tristeta de su alma Y solo con ir a buscarla Ay, solo, 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 solo Suavecito 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 Que tengo la huesa Que tengo el estilo Que tengo la huesa Que tengo el estilo Que tengo la huesa Que tengo la huesa Que tengo el estilo Que tengo el estilo Y que tengo la huesa Que tengo el estilo Tú me dices, tú me dices, vamos en camino pa' la casita A dormir, a relajarnos, tú sabes, improvisando Se acabó la pista, pero yo sigo improvisando Y nos dirigimos, Kevin Flores, el rey de la champeta Improvisando en el beat champetudo Tú sabes cómo le metemos a esto Nos frenamos, nos paramos La supremacía siempre adelantado Tú sabes cómo dominamos el bloque Tú sabes cómo la corremos Pasamos por el nuevo bloque y atento Porque se están metiendo los carros Y va manejando una mujer Pero eso es, no, no, no es machismo Es que las mujeres siempre que eso son como un poquitico Son un poquitico ¿Un poquitico qué? Ahí va manejando Se maneja más que él No, yo también se maneja, pero Cántate una de tu papá, pues No, pero tú no cantes Tú no hablas así Tú no hablas así Es como un danzar Recordando los viejos tiempos de Kevin Flores Para los que están pidiendo más o menos algo Esto es algo cuando tú estás con una hembra en lo oscuro Mi papá se está volviendo loco ¿Cómo? Mi papá se está volviendo loco No me respeta No me respeta esto